listos muchas gracias Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí con Vane en el parque haciendo yoga y les queríamos mostrar unos tips buenísimos para poder relajar su cuerpo si es que tienen que viajar muy lejos. Hey people, como dice María, soy fan roca, viajer y también maestra de yoga certificado. Y la idea cuando uno viaja más de 10 horas es tratar también de calmarse, de tomar energía y relajar la espalda porque duele muchísimo después de 10 horas ahí. Entonces la idea es darles unos tips increíbles para ustedes que son viajeros y para los que no animarlos a que viajen por sus sueños a diferentes destinos. Así que ahorita les vamos a mostrar adentro porque ahorita ya nos cae la tormenta. ¡Vamos! Hola, ya estamos acá de vuelta a la casa y les queríamos mostrar los tips que tiene Vane para ustedes en los viajes súper largos en los que se sienten cansados o están incómodos y cómo poder tener un viaje más trascendente. ¿Qué tal nos manejé? ¡Hola! Bueno, resulta que yo soy viajera y eso también te voy a hacer, ¿sabes? Ustedes saben que es de coloquial, porque son larguísimos. Entonces, dado que yo enseño yoga y la protección del cuidado de la columna y también he tenido unas lesiones de espalda, queremos brindarles a ustedes tipsitos para que ustedes se protejan la espalda porque es muy importante, o sea, es la raíz, es la base del cuerpo. Lo primero que deben hacer es tratar de no doblar de esta forma cuando van a recoger algo y se les cae en la silla del avión. Pero supongamos que esta es la silla del avión, ¿verdad? Ahora, es importante que ustedes lleven un implemento para que las vértebras, las cervicales, el cuello, las pueda sostener, porque pues a uno la tórtico le dicen que hay dormido y me sigue ahí cargándole, pues hay una súper extensión de esta parte lateral del cuello y eso lastima las vértebras, especialmente las cervicales, que son las más chiquitas dentro de toda la columna vertebral. Entonces es importante tener una pashmina o esas bandas gruesas que te sostenga el cuello. Sí, o no obstante, esas armaditas que venden es ideal para poderlo sostener el cuello. Como ya uno queda muy cansado cuando ya va más de 5 horas en el avión. Sí, es importante que no tengan un ángulo como tan obtuso, ¿sí? Tan extendido. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que aquí hay una fuerte presión de las vértebras, especialmente las lumbares. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un hueco, entonces tienen que o suplir ese hueco o no obstante tratar de quedar en un ángulo ni tan recto de 90, pero tampoco tan... tan... Sí, tan alto. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace? Pues bueno, la idea es como ir enganchando la silla para uno tener esta altura. Importante que las piernas no queden doblando mucho las rodillas porque van a crear un ángulo que va a afectar la columna vertebral. Entonces, pongan un botaquito o una maletita que los ponga tranquilos. Y si los pies están cómodos, pues de alguna manera van a crear ángulos más cómodos para dormir. Cuando ya están cansados, lo que hacen es subir un poco las piernas de esta forma y ponen, abrazan bien, abrazan bien. Yo debía seguir. Sí, es deliciosa esa pose. Y reclinan la frente sobre las rodillas. Y respiren, se relajan. La verdad, es súper bueno para la espalda. Como tenemos un área tan limitada dentro del avión, se agresen de esta forma en rodillas. Mira la actividad de los pies, tienen que estar extendidos. Como en la sillita y bajan la cola como si fueran a sentar. Y estiran las vueltas, especialmente para la gente que sufre de dolor de las áreas viscales. Esto es genial. Y estiran, ahí se pueden quedar un minuto. Inhalando y estirando. Ahí estiran, estiran. Si se dan cuenta, todo lo que estamos haciendo en el área limitada que tiene las sillas de avión, ¿no? Y lo otro es hacer unas respiraciones. Ay, sí, lo de las respiraciones me parece increíble. ¿Cómo es? Hay dos tipos de respiraciones, ¿sí? Sí. Entonces dentro del yoga hay parís para la llamas. Hay muchos tipos de parís para la llamas. Pero aquí vamos a recomendarlos. Uno, para que la gente que está como muy fatigada, estresada, porque hay gente que le da mucho estrés a los vuelos. No obstante, hay gente que está relajada, que tiene demasiados sueños y necesita energía para levantarse. Entonces vamos a dar el primero. Entonces el primero es cuando estás muy nervioso, te pones siempre en espalda derecha, los pies como en línea. Las manos sobre las rodillas. Y la idea para los que pueden hacer este movimiento con la lengua, como pitillo, los que no pueden porque es genético, mapis. O sea, ¿sabías que es genético? O sea, si puedes, puedes decir, no, no. Los que no nacieron con ese privilegio. Entonces tienen que hacer este, pero los dientes así, inhalar como si algo estuviera picante. ¿Sí? Esa es la idea. Yo lo voy a hacer como en la lengua pitillo. Cierran la boca y exhalan por la nariz. Esto es lo que hace, se llama chitalipranayama. Especialmente se hace para calmar los nervios y el fuego interior que tenemos, que puede estar un poco desequilibrado. Entonces simplemente cierran los ojos, espalda derecha, hombros normales. Así, se pueden hacer un minuto los que pueden alcanzar. Importante, inhalan por la boca, cierran la boca y exhalan por la nariz. Y el cuerpo se les va a calmar, prometido. Y también para gente que sube calor o tiene mucho más genio, les sirve demasiado. El segundo es lo opuesto. Cuando uno no tiene energía y necesita bombear ese fuego interior, ese acni, ese manicura chakra que está aquí ubicado, tres dedos arriba del ombligo. Entonces se llama Kapalwani. La idea es bombear el ombligo. El día que tú no mueves el ombligo, te estás muriendo en vida. Tienes que bombear ese ombligo porque hay miles de terminaciones nerviosas y energía que movilizan y energizan el cuerpo. Y ese es nuestro centro, ¿no? Y ese es nuestro centro. Súper importante. Por todo el cuerpo. Entonces desde ahí bombea, bombea. Cuando uno bombea, exhala, se lo pone por la nariz. Entonces, esta respiración solo se hace por la nariz, la boca, la cabeza, cerrada, igual, espalda derecha o no sé si. Y. Puede ser un minuto, ¿sí? Es importante que bombeen el abdomen, que sientan que el abdomen y el ombligo se están contrayendo. Porque hay personas que no lo hacen bien y empiezan a hacerlo por la parte del pecho y lo que hacen es hiperventilar el cuerpo. Y es peligroso porque se pueden marear y no hacen así. O sea, si no lo hacen la primera vez, pues a veces sí porque es como una nueva respiración para el cuerpo. Pero nunca lo hagan con el pecho, o sea, esto es que no me lo puedo hacer. O sea, como que la gente empieza a bombear el teléfono. No, no lo hagan porque hiperventila. Esto aquí entonces solo se muere el abdomen. Sí, el abdomen es el que se muere. Como cuando a uno le enseñan a bailar y le dicen que no muevan los domes, sino que solo el abdomen. El abdomen, ¿no? Entonces sí, bombeen y ahí lo pueden aprender. Esos son dos tips increíbles para cuando quieren tener energía o cuando no. Eso es básicamente. Lo otro es nada, simplemente se levanta uno, inhala, exhala, estira profundo. Estira, 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 ve que hay como punta de pies. Apreta los glutos, mete el abdomen. ¡Ay, qué rico! Inhala, inhala, exhala, un brazo hacia arriba, al otro, y solo se incluye desde la parte dorsal. Las caderas tienen que estar en línea. A un lado, inhala, exhala, todo alineado con la respiración, inhala, exhala, atrás. Vuelve y ya. No, este ahí queda perfecto para el viaje. Si se cansan de dormir, se puede voltear también hacia el lado lateral y poner esta posición porque ya no hay más espacio. Y una almohadita en la mitad de las piernas. Ah, importante, es lo que te decía. Como todos nos dan la almohadita, uno la pone aquí en la mitad de las rodillas para que no haya esa fricción ahí molesta. Estos son como los tips de hoy ya, esperamos que les haya encantado, miren sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Mara, gracias. Mara, gracias. Mara, gracias. Iván Roca. En mis redes sociales, ahí aparecen de abajo, por favor, en todos los comentarios, si les gustó y les queda bien. Bueno, entonces ahora les quiero compartir mis tips. Yo tengo mucho, como que, no sé por qué tengo un dolor de cuello a veces y sobre todo cuando viajo. Entonces, a lo largo de todos estos años lo que he aprendido es hacer unos ejercicios para estirar el cuello y que me han ayudado un montón. Entonces es súper fácil. Plantan los pies, se ponen rectos, cogen la mano, giran un poquito la cara hacia el lado de la mano y hacen como si tuvieran un sombrero. Entonces se quedan acá y bajan la cara hasta que el mentón casi, casi que topa su pecho. Entonces ahí se pueden quedar cinco segundos y cambian de lado. Y es increíble como se relaja ese, 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 ese musculito que es el que siempre puede doler en el cuello. Así que ese es el un tip, lo pueden hacer dos, tres veces. Vamos a decirlo el amante. Ay, es delicioso. Y algo que a mí me ayuda un montón, no se activan, es ponerme estas cositas, las mascaritas que tapa toda la luz y como que me aísla del resto. Entonces si es que el vecino tenía la luz pendida, pues no me afecta. Yo puedo dormir, puedo estar escuchando música y ir relajada. A mí me pasa que me subo a un avión y me quedo dormida desde que me senté hasta que cada hora que llegué. Por eso es para mí y tal, porque si no duermo en el avión siento que llego súper cansada. Igual. En mi caso, cuando duermo, bueno, lo que decía la más importante es que si yo no tengo el cuello bien puesto, no voy a dormir bien. Y cuando me levanto, como ella se levanta y ya va a salir, lo que hago es tener como un spray de agua de rosas. Ay, qué rico. Y entonces me lo aplico así y como que la piel puede ir a su vez, se oxigena y lo queda como, bueno, ya voy a ir del avión. Entonces eso también, cárguenlo, es muy bueno y carguen su kit, perdón, su kit de aseo, la crema dental, cepillo. Pero es importante lavarse los dientes en uno de los aviones y, bueno, procurar su higiene esté bien. Clementitas. Y desmaquillarse también, no les voy a maquillar porque la verdad es muy bien. Nunca sí yo viajo sin maquillar, siempre que voy al avión estoy como en tenis, sin maquillaje, con cara de recién despertada. Ay, chévere también lo que yo hago es llevar, por ejemplo, esas medias bombositas. Sí, las calientitas. Entonces uno se las pone para dormir. Y acuérdense del ángulo de los pies, Juan, es un poquito más el ángulo y van a ver cómo descansan y las columnas después a menos. Porque son 10 horas sentado, entonces se entenderán que cualquier ser humano va a llegar cansado. Entonces sí, esos son como unos tipsitos interesantes. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Bueno, algo con lo que yo no puedo salir de mi casa y que en el avión tampoco es la excepción, es el hand sanitizer. Ah, ok. Tengo un spraycito que me echo en las manos que es anti-gérmenes y ya es como que pasé migración, toqué un montón de vainas, me quité los zapatos. Y ya llego a mi asiento y es como que me desinfecto las manos, toco la carita, me puedo poner un poquito de chapstick porque en los aviones el aire es súper seco. Y ya, me pongo mi antifaz, acomodo el cuellito, me relajo. Sí, vámonos. Así que eso es todo lo que les tenemos para el día de hoy. Gracias por estar acá con nosotros. Acuérdense de seguir a Van, ¿cuáles son tus redes? A Van, yo me piso de Roca y pueden seguir todos mis viajes. Vamos a ir a Europa y a India, los que quieran ir conmigo a la India, viví, trabajé y estudiaba allá. Soy como una ciudadana de la India, de alguna manera. Y nada, la idea conmigo es que ustedes tengan una aproximación más grande sobre la India, que sea adentrase realmente en esta cultura. Y a precios un poco más accesibles que las agencias de viajes que cobran miles y miles de euros. Entonces, conéctense, síganme, hagan preguntas, si la idea es crecer, apoyarlos. Gracias, Mami, por la oportunidad de ser en tu canal. Con gusto, Dani. Cuenta conmigo como persona, como mujer, como viajera, como todo. Y como pues, crecer de los que queremos entre las dos, muchas cosas en común. Ya se van a ir esperando. Como sanar a los ambientes del ser. Entonces, eso es. Y gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Chao. 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 Gracias.